Y se fueron los participantes de la quinta competencia en Little Park. Retrasó Ion de Candy. Se ha quedado en la última posición. Viene Top Boss a buscar la punta. Por fuera ya lo acecha Majestad Igold. En el tercer puesto se coloca The Last C para el cuarto lugar. Avanza The Kim Ship. En el quinto lo está haciendo EOS Constitution. Más atrás a Cannons Road. Y se han quedado en los últimos lugares. Prince Kozan. Ion de Candy. Último lo está haciendo Mean Game. Recta de enfrente en Little Park. 24 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla. Majestad Igold número 6 está señalando el camino. Segundo lugar Top Boss. En el tercer avanza The Kim Ship. Para el cuarto se moviliza The Last C para el quinto. Va a colocarse por dentro Cannons Road. Por la parte de afuera lo viene haciendo el ejemplar Ion. De Candy en las últimas posiciones. Siguen Prince Kozan y Mean Game. La media milla. 48 segundos. Y dos quintos. Sigue adelante el 6. Majestad Igold. En el segundo se queda The Kim Ship. Para el tercer puesto. Trata ahora de acercarse The Last C. Lo propio busca hacer desde el fondo US Constitution. Cuando ingresan a la recta decisiva. 1-11-3. Es el parcial de los 6 furlones. Majestad Igold sigue adelante. Por fuera The Kim Ship trata de cazarlo. Al igual que el número 4 The Last C. Sigue adelante el 6. Majestad Igold. Insiste The Kim Ship. Vienen para un final de categoría. Por fuera. Pareciera alcanzar la carrera. El número 4 The Last C. En un final sumamente cerrado. En esta quinta competencia de la tarde en Laurel Park. Por la parte de adentro Majestad Igold. Por fuera The Last C. Y entre ellos The Kim Ship. Aquí la fotografía amigos. Definirá al ganador de la quinta competencia de la tarde en Laurel Park. ¡Suscríbete al canal!